...en ellos. Sí, sí, comprendido, pero ahora tenemos que colocarlos en Afrodita. Una pequeña sorpresa para usted, la profesora Jury. ¡Te estoy hablando! ¡Contéstame de una vez! ¿Qué es lo que habéis hecho con la pobre Afrodita? Tiene razón, nunca debimos hacerlo. ¡Contéstame al menos! Solo quise que Afrodita fuese más atractiva, eso es todo. ¡Atractiva! ¡Sí, me daba pena verla andar por ahí con el pecho tan liso como el tuyo! ¿Qué has dicho? ¡Répítelo si te atreves! Liso, pecho liso, pecho liso. ¡Vaya, le ha maquillado! ¿Te duele la mano, pecho liso? ¡Aún podemos acudirte otro cachete con la derecha, grosero, bruto! ¡Cada vez es tan peor! ¡Ay, la emergencia!